Durante la sesión municipal del martes 20 de octubre se llevó a cabo la presentación del libro que escribió el generaleño Claudio Barrantes Cartín de manera póstumo. El mismo fue dado a conocer por la ganadora del Premio Magón en el 2001, María Eugenia Bósoli, quien hizo toda una reseña a los regidores. Además contó con el apoyo a funcionarios del Instituto Costarricense y Fusión Radiofónica, quienes se hicieron presente para darlo a conocer y entregar algunos ejemplares a los regidores. La obra la escribió Barrantes antes de fallecer. Se terminó de imprimir en septiembre anterior en los talleres gráficos de la editorial ICER y estuvo al cuidado de la dirección editorial de la UNED. Su edición consta de mil ejemplares. Cuenta con tres capítulos, Dueños de mi tierra, Exploradores y Pueblos nuevos. Y Claudio ha escrito varios libros sobre la historia de esta región y artículos y este es póstumo porque él falleció en 2013 y va a cumplir dos años en diciembre de fallecido. El libro pues llegó a mis manos por medio de su hija que como ya había intervenido un poquito en la publicación de libros anteriores y artículos de él, de Claudio, ella me lo envió a ver si podíamos sacarlo, cosa que se logró con la ayuda del ICER, el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y la EUNED, la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. En esta obra se muestra historia de la zona sur, donde se incluye gran parte de los indígenas. Y el libro pues tiene digamos un primer capítulo que trata de los primeros habitantes que son los indígenas, pero como Claudio no solo estudiaba en archivos y en documentos, en general escritos, también él entrevistaba personas y él trae esa historia digamos de boruca y de tierra colonial hasta el presente con algunas de las familias que le dieron en revistas. Después está un segundo capítulo sobre los exploradores que tuvo esta región y los pioneros y entre desde 1840 y 1867 hay personajes allí que escribieron o que observaron o que hicieron algo en esta región. Además, quienes lo lean podrán encontrar información sobre Pedro Pérez Celedón. El costo es de 5.000 colones y se puede adquirir tanto en la UNED como también en las radios culturales que tiene el ICER. Y digamos de 1871 es un tercer viaje de Figueroa a Terroba, él había venido por primera vez en 1840, pero de 1871 Claudio publica ahí todo el viaje porque José María dejó un diario, está ahí día por día el mes que pasó por acá en este viaje y también de Pedro Pérez Celedón pues coloca la relación de qué significó el interés de Pedro Pérez Celedón para esta región en relación con el país. Barrantes también escribió otras obras como Los orígenes de San Isidro de El General, Los caminos de Pablo Pérez Celedón y La muerte bajo el cerro. Claudio Barrantes estudió en la escuela 12 de marzo y sacó su secundaria en el ICER UNESCO. Posteriormente estudió antropología en la Universidad de Costa Rica. Fue declarado como hijo predilecto del cantón de Pérez Celedón en el 2012 y su fotografía forma parte de la Galería Municipal.